Oraciones relacionadas por yuxtaposición, coordinación y subordinación. Hola, hoy explicaremos algunos tipos de oraciones. Las oraciones por yuxtaposición se caracterizan por la unión de dos o más oraciones simples en un mismo párrafo, sin que haya entre ellas ningún nexo, solo signos de puntuación, como por ejemplo la coma, el punto y coma, punto y seguido, entre otros. Aquí te dejo algunos ejemplos. Jugué al básquetbol, me lesioné. El niño lloró, la madre lo atendió. Finalmente Damián fue padre, su abuela no lo puede creer todavía. La primavera comenzó, el invierno quedó atrás. Las oraciones por coordinación se caracterizan por una relación sintáctica que siempre se establece entre las oraciones o palabras del mismo tipo, verbos, adverbios, sustantivo, entre otros. Por ejemplo, Juan y María vinieron y luego se fueron. Me gusta, pero necesita algunos cambios. Tu trabajo es muy bueno, aunque requiere otra revisión. Las oraciones por subordinación se caracterizan por la relación que se establece entre oraciones de distinto nivel sintáctico, unidas por conjugaciones, locuciones conjuntivas, pronombres o adverbios relativos. Esto quiere decir que hay una oración que se considera principal y de ella depende otra u otras llamadas subordinadas. Por ejemplo, tu padre y yo queremos que vengas de viaje con nosotros. Debes ir aunque tengas sueño. No cocines si no tienes todos los ingredientes. La carta está donde te dije que la había guardado. Estoy segura que lograrás identificarlas muy bien. ¡Gracias!